y nos encontramos en el centro de la ciudad en el corazón que ya no va por lo que se ve porque hay un templo un templo que marca no sé si es la hora pero bueno acá nos está diciendo que al parecer ese ese robot quiere la hora infinita que ahí la tenemos que bueno la podemos hacer de tres formas después tenemos la noche que también la podemos hacer de tres formas manipulando ese reloj que hay ahí arriba pero bueno necesitamos encontrar algo para manipularlo bueno este es un anciano busca aceite será por eso que preguntamos por aceite abajo así que vamos a ver si encontramos algún algún lugar bueno este es el elemento que vamos a usar para poder manipular ese reloj de ahí arriba para para si mover hacer que entre al templo el señor ese que quería al horario infinito que para algo no va a servir porque por algo no se está pidiendo no así que bueno tenemos tres opciones vamos a poner bueno cualquiera de las tres no sirve así que vamos a ello 6 7 pero pero ahí está muy bien y detrás de este señor o señora no sé qué es no se llega a distinguir hay un sí otro anotador donde aparece la estrella judía y tenemos otra hora y tendrá mucho que ver con el señor que está ahí arriba que bueno aparece una cruz judía y aparece el mismo judío que lo han hecho con un gorrito y con bueno los rulos característicos del estereotipo judío así que bueno vamos a ir a esa hora para ver si lo podemos bajar y podemos subir porque bueno como está ahí arriba no podemos subir rulete 6 perfecto sale el robot anterior y sale el judío así que bueno vayamos a su cuevita no sé si es un lugar de trabajo al parecer tiene un parlante acá tenemos una máquina que bueno nos da pilas pero a cambio de plata así que en algún futuro ya la vamos a estar usando para agarrar las baterías bueno de acá podemos conseguir un parlante que ya veremos para qué nos sirve está un poquitito más adelante el desafío con este parlante pero bueno siempre es bueno tener las baterías antes y miren de dónde podemos conseguir aceite se acuerdan de este lugar fíjense que por ese chorrito de aceite tuvimos que hacer todo el clima para llegar a ese lugar en realidad era bastante cercano pero bueno como siempre en los juegos hay que buscar problemas para que el juego sea más largo y gracias a esa gotera que nos hizo caer tenemos ya el aceite para el señor que lo necesita porque si no no va a poder caminar va en realidad no va a poder moverse en las sillas raras porque me parece que es por eso que que le teníamos que dar el aceite pero bueno ahora lo vamos a ver ahí vemos que nos pide el aceite y se lo damos a las ruedas era exactamente y ahora se puede mover está bastante feliz ah y nos pide que le pongamos aceite de girasol a ese a ese mismo tarrito ya veremos para qué pero bueno ahora nos trasladamos a otro lugar que bueno tenemos un panorama bastante extraño es un lugar bastante raro pero bueno ya veremos qué se puede hacer por el momento vemos que podemos subir la escalera incluso arriba del del electricista podemos subirnos sin problema y acá hay un gato con una voz un poquito extraña que siempre me causó gracia porque parece como un no sé como un humano haciendo ese ruido muy cómico se nos caen los pantalones y bueno vamos a ver que podemos hacer a ver si estos cables no pues no vamos a electrocutar tienen que buscar la forma de poder agarrar esos cables sin que el señor nos vea así que bueno a ver acá tenemos un puzzle el cual cuando lo estemos resolviendo se cae la ficha se nos cae la ficha literalmente y viene un pájaro chanta y nos saca la ficha así que bueno va a haber que rebuscársela para que este pajarito nos la suelte de nuevo pero bueno primero antes que nada nos va a servir bastante el hecho de desenchufar esto y ahora si vamos a poder manipular los cables subir bajar subir bajar subir bajar subir bajar subir bajar no listo eso te pasa por burlarnos che muchas gracias mira y encima quedó medio bobo así que bueno ya con esa ficha podemos resolver este puzzle ese cable lo vamos a atar ahí ahora van a ver por qué porque bueno nosotros resolvimos ese puzzle y ahora ese cable que da electricidad que para eso resolvimos el puzzle va a darle electricidad a toda la reja y bueno justamente va a ser para manipular al pobre minino que bueno ya van a ver que nos va a dar pero vamos a despertarlo che vení pa' acá vení pa' acá y bueno así queda ahora vamos a sacarlo de esa pesadilla que está sufriendo y bueno lo dejamos conectado ahí totor no apagamos la electricidad nosotros ah nos llevamos al gato bueno al gato entero y volvemos con la banda donde vamos a usar al gato para espantar al bicho que hay ahí adentro y ese bicho es una ratita por eso justamente trajimos al gato y a ver cómo suena ese instrumento y la señora otra vez se nos queja y hasta nos tira con la maceta con su plantita que bueno permiso señora agarramos su planta y bueno nos faltaría el tambor que me había olvidado que en realidad está más cerca de lo que de lo que pensábamos que fíjense falta el tambor que tiene forma de barril que es justamente el barril que tenemos ahí pero no lo podemos llevar porque el señor con ojos de luz que atrae mosquitos no nos deja así que bueno vamos a darle unos mosquitos para que se despiste un poco y nos llevamos el barril y de esta forma queda la banda completa vamos a ver como suenan como son esos tambores ese tambor mejor dicho todos juntos y la señora que tira hasta la radio se encabronó bastante pero bueno esa furia nos sirve a nosotros porque nos llevamos el grabadorcito el grabador no nos deja ahí va y bueno ya vamos a ver para que nos sirve miren se puede combinar con el parlante del judío y tenemos un bello grabador así que así que ahora vamos a trasladarnos a otro escenario donde vamos a ver que esto esto va a servir y bueno de fondo tenemos esta banda que pudimos recomponer después de del pesar que tuvieron que vivir gracias a los mafiosos y bueno vamos a continuar marrroo marrroo Gracias por ver el video.